Vamos a ir despacito Me cago en la leche, tío En serio, ¿por qué me...? ¡Cojones! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Aaah! ¿Qué es eso? ¡Me cago en la puta! Y muy buenas a todos, chavales Bienvenidos otra vez a mi canal Y bueno, vamos a traer El capítulo 12 de Udlas, ¿vale? Y tenía pensado subir un juego Que era el juego de Shaw Bueno, Shaw, ¿vale? El que está... El que representa la película de Shaw Joder, el de las trampas Pero por fallos técnicos Pues no he podido descargarmelo y no he podido jugar Así que nada Bueno, decir también Que si alguno de la comunidad Youtuber de Facebook me está viendo Pues que se lo agradezco muchísimo Y nada, a los creadores Por dejarme estar en esa página Para exponer mi contenido Así que nada Nos quedamos En la parte donde salían rezando Los personajes estos Que estaban todos en su habitación Y estaban rezando Y nada Pues vamos a continuar A ver que nos espera más adelante, ¿no? Así que bueno Vamos para allá Vale, chavales Aquí nos quedamos, ¿vale? Hostia, que susto me da la puta sombra, tío A un rayo He visto mi sombra ahí, tío Me he cagado Parecía... Mira, ¿veis? Joder, me he cagado vivo, tío Vale, pues nos quedamos aquí Como dije Teníamos que Ir por la ventana de allí Y pasar hasta aquí Y nada Joder con la sombra Y nada Hay un men de aquí Y aquí en la pared Hay escrito God Hates Signes Algo de Dios O algo No sé En inglés Ando corto Pero me defiendo bien Pero esto Ahora mismo no sé qué significa Así que bueno Vale, checkpoint Y yo acojonado Ya está el jodido WhatsApp Tocando las narices Como siempre Cuando estoy grabando En este juego Y me toca un poquito Lo que viene a ser La huevera Vale Por aquí se ve que no tengo que ir Uy, qué raro Hay una pared por ahí rota ¡Ah, vale! Vale, vale Esta puerta de cristal Era la de ¡Hostia! Donde estaba yo antes Vale, vale, vale Al otro lado Es donde estaba yo antes Que es por aquí Donde... ¡Hostia! La puerta se ha cerrado sola Porque yo no la he cerrado Vale, vale Pues... Pues bueno Pues bueno ¡Uis! ¡Uis! ¡Vete, vete, vete! ¡Váis! ¡Váis! Me cachéis en la madre Me ha hecho aquí un pasillo Con velas Diciendo ¡Ven a mí, por favor! God hates money Tampoco sé lo que significa No Sí, money, ¿no? God money Hatters Mi puta idea Pero ese enmienda Tiene ahí, yo que sé Tiene una vela Un cuchillo Vamos a ver Una vela Vale Pues bueno Esperemos que no nos haga nada Aquí el amigo Cuidado, ¿eh? Cuidado que voy ¡Oh! ¡Hostias! Si nos uniremos a Godred En un momento Tío Están los hermanos Tocapenes Aquí ¡Ja, ja! Se tocará el pene Bueno Pues vamos a seguir Vale Hay una persona crucificada Ahí, tío ¡Oh! No me jodas No puede ser No, 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 no No me digas No me digas Que es el Padre Martín, tío Sí, sí, tranquilo Yo lo grabo Vale ¿Y dónde está el ascensor? Bueno Yo antes de que se vuelvan locos ¡Oh! Tengo que cerrar la puerta Estos cabrones Hostia, lo han quemado, tío Lo han quemado El ascensor te lleva a la salida principal Pero ¿Dónde huevos está el ascensor, tío? ¿Por dónde paso? A ver si puedo saltar por aquí Hostia, tío Hostia, tío ¿Dónde tengo que ir ahora? Dejadme esa... ¡Oh! No me hagáis nada, ¿eh? No me hagáis nada No me hagáis nada Cabrones Bueno, yo os cierro aquí, ¿vale? Yo os cierro por si las moscas Vale, vamos a ver Vale, por aquí no hay que ir, ¿no? Oh, sí No, no ¡Oh, sí! Vale, sí Hay que ir por aquí Oh, la cámara Me está haciendo extraños No me gusta nada Tranquilidad, tranquilidad Vale, vuelvo a los putos pasillos estos No me gustan nada, tío Y menos salir así Sin ver una puta mierda Vale Joder Qué asco, ¿eh? Tranquilidad Checkpoint Está guardado Está guardado Oh, no, 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 no No, 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 no Es el gordo, ¿no? Oh, que viene Que viene Que viene No Oh Hostia, hostia, hostia Corre, corre, cabrón Corre, 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 corre De verdad Este es el puto personaje más Cague me da, tío Déjame en paz Déjame en paz Hijo de puta No, 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 no Me cago en la leche Me cago en la leche Vete, 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 vete Escóndete Aunque sea Me ha visto, me ha visto Me ha visto, me ha visto No me ve, no me ve Qué cojones Me está dando patadas Oh, me perdió Me perdió Me perdió Oh, que me ha sacado Qué cojones Vale Me ha arrancado ahí un brazo Lo que sea Hola, chaval ¿Y dónde tengo que ir yo ahora? Vale Vamos a correr Otra vez Que creo que nos da tiempo A escapar por algún sitio Por alguna puerta Vale Venía por aquí el cabrón, ¿no? Venía por ahí enfrente Así que bueno Vamos a Salir pitando Para la derecha Y vamos a abrir una puerta ¿Vale? Esta misma Sí, mira Y aquí nos escondemos Guay, chaval De puta madre De puta madre De puta madre A ver si viene por aquí Bueno, sí Sigue sonando a musiquita de acción Pero aquí el tío parece que no viene O yo qué sé Sí, sí, sí viene Sí, viene Sí, viene Y espero que no se huela Que estoy bajo la cama ¿Dónde vas? ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? ¿Qué hijo de puta, tío? Está abriendo una puerta Está abriendo una puerta Vamos a aprovechar ¿Cuál ha abierto? ¿Cuál ha abierto? Vámonos pitando Vámonos por aquí Cojones Una puta cámara, tío Qué asco Vale Por lo que veo Tengo que estar por aquí Ah, mira, mira, mira Mira, mira, mira Ay, que nos vamos Vamos, que nos vamos Vale Y... Y... ¿Y ahora qué? ¿Ahora por dónde? ¿En serio? ¿Tengo que ir por aquí? ¿En serio? Uh, esto vibra, eh El gordo sigue buscándome, tío Vale Checkpoint, chavales El ascensor, el ascensor Dijo que el ascensor funcionaba ya Así que vamos a montarnos Que creo que nos tenemos que montar Vámonos No hay nada arriba Ni nada extraño, no Tenemos la visión nocturna dada Oh, qué hice ¿Y ahora qué? Oh, oh Eso no ha molado Eso me ha bajado Tío, no No me jodas, tío No, no, no Esto ya no me ha gustado Una puta mierda, tío Busca otra salida Nuevo objetivo Guardando Uy, el ascensor se ha pirado Uff Esto no me gusta en nada Hemos ido pero a tope de abajo ¿Qué cojones? Vale, porque hay flash Ah, vale, coño Dios, no me jodas Se me está pidiendo el juego, tío Vale Esto parece ser Como una zona de cuarentena, ¿no? Algo de eso Cojones, tío Para abrir Hola Hostia Vale Vale Estamos terminando ya, creo, el juego, chavales Creo que queda poquito ya Esta parte donde Esta puerta Lo que hay detrás Cuando empiezas el juego Hay una parte donde Hay como unos tíos que vuelan y mueren ¿Sabes? Que creo Bueno, no, 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 no Aquí va a haber fantasmas Pero fijo Aquí va a haber fantasmas Pero fijo, tío No me gusta una puta mierda esto Uff Espérate, tú Guau, guau, guau Mirad Qué destrozo, ¿vale? Qué destrozo humano Nunca mejor dicho Documentos Mira, mira Ahora vais a saber por qué Por qué esto Y por qué este sitio A ver El orgullo La sabiduría Frank Einstein O el moderno Prometeo De Maris Shelley Publicado de forma anónima En el capítulo 23 Extracto Mortal Exclamé Está endiosado Con su sabiduría Más cuanta ignorancia Demuestra Calle No sabe lo que dice Calle No sabe lo que dice Salí de casa Tembloroso E iracundo Y me retiré A pensar En otros medios De acción Vale No entiendo Una puta mierda No sé por qué Pero bueno Este sitio Me parece muy grande Y me aco... Y... Y me... Me acojono Y ese sitio Encima Si tengo que ir por ahí Está muy oscurito Y no me mola un pimiento Y entonces Pues... Qué oscuro Qué oscuro está Está muy oscuro Vale Checkpoint Uff No me mola nada la idea De que pueda haber aquí Estoy escuchando cosas raras Joder Se oyen un wow de sonidos Tío Vale A ver ¿Qué es esto? Nada Vamos a ir despacito Que vamos mejor Joder ¿Dónde hay que ir, tío? Qué mal... Oh Las cámaras Me están grabando Vale Pues nada Hola Qué estrozo, tú La... La leche Me cago en la leche, tío Joder Vale No parece que haya nada Yo me estoy cagando Porque esto es muy grande Y estoy muy solito ¿Dónde estás, mamá? Estoy escuchando golpes Y me voy a cagar en la puta un poquito Bueno, bueno Hay unos intestinos, tú Mira, más documentos A ver qué ponen Proyecto Wallrider Informe preliminar de autopsia Nota del formulario Todo el material incluido aquí Debe ser transcrito y revisado Para adecuarlo a los requisitos Vinculantes de los registros De la Corporación Murkoff Véase Formulario 4083 Autoria Jennifer Roland Notas Esta es mi decimocuarta autopsia De un paciente de Wallrider Que no muestra más signos De haber aceptado la terapia Que los anteriores Se constata Un ligero aumento De migración celular Y morfogénesis Incluidos ciertos efectos Similares a la hormona Del crecimiento Pero nada Bueno, yo lo voy a poner ahí ¿Ves? Sabía yo que los nazis Tenían que ver algo Sugerir ¿Por qué pone ahí? Sugeriría que me confiar Menos en las dilatadas teorías De un nazi senil Así Vale Se me ha cortado el vídeo ya Y hemos continuado Pues creo que aquí Ya va a venir Toda la chicha buena Y pues vamos a continuar Hasta terminarla ¿No? Y bueno Vamos a salir Es que esto es muy grande Tío Es que esto es muy grande Checkpoint Joder Que asco Vale Nada Otro pasillito Vamos a cerrar las puertas Que estamos más seguros Otro puto pasillo Vale Es que he escuchado algo Entonces Joder ¿En serio, tío? ¿Por qué esto tan largo ahora? ¡Uf! ¡Hola, tú! Ahí hay como Como una salida, ¿no? Algo que da ¡Uy! ¡Qué susto! Vamos a pasar por aquí A ver qué hay por aquí Vale Esto no se puede coger Morphogenic Enjain 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 Vale, a ver Siempre saliendo Despacito De los sitios No tenemos prisa Mierda ¿Por qué esa musiquilla, tío? ¿Por qué esa musiquilla, tío? ¿Qué cojones? Joder Con el sonido de las puertas ¡Coño! Vale Tenemos una pila ahí Esto no me gusta nada Se está empezando a poner musiquita aquí Terrorífica Que te cagas No me gusta un pimiento Más que música Terrorífica Música tensa, ¿no? De Vamos a ir despacito Me cago en la leche, tío En serio ¿Por qué me...? ¡Cojones! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ah! ¿Qué es eso? Me cago en la puta Que mierda es eso tío Un puto fantasma no con lo que los odio Me cago en la puta Hijo de puta Que cojones Me está defendiendo el fantasma Hola Hola Una polla tío A correr Una polla Ahora donde voy yo tú Yo me piro Yo me piro Hijo de la puta Alarma Que rabia me da esos sonidos tío Vale Por aquí no puedo ir Yo puta Alarma Como me raya el puto sonido tío Vale Se han cerrado las putas puertas Vamos a ir mirando para atrás Que no mola nada eso Bueno 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 A saber ahora Donde tienes que ir Cojones Donde 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 Me cago en la leche tío Me cago en la leche tío Pero por qué Por qué me tienen que rayar a mí de esta manera Hostia puta Vale Esto es nuevo colega Pues no Me cago en la leche tío ¿Vale? 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 Me cago en la leche tío? Me cago en la leche tío Tienes que matar Tienes que matar Tienes que matar Eh vale Buena esa eh Me piden que Que matar Bueno bueno Vamos a salir Y vamos a matar al nota ese Que bueno A saber Cojones Otro sitio Aquí Esto antes no estaba abierto ¿No? No porque he tenido Pasar por aquí Creo 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 Si no Buah es que no Es flipante Si 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 me suena Si me suena Así que vamos a ir a la derecha A la parte esa Vale Tranquilidad Tranquilidad Guardando Checkpoint Eh vale Vale que se supone Ah mira una pila Una pila Una pila Bueno no me mola nada La idea Joder y eso está oscuro tío ¿En serio? Ah no es una puerta Bueno bueno Igualmente Bueno ahí Eh 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 Ah vale Pues hay alarmas por ahí sonando Y no me gusta una puta mierda Eh 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ah! El puto fantasma tío Vámonos 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 No hay puerta Vale Vámonos Vámonos ¿Qué cojones? ¡Hala! Ah sí Por toda la espalda Chaval No me parece bien Estaba corriendo tío Bueno chavales He tenido que cortar Porque se me ha Se me ha pido el juego Creo No va muy bien hoy La conexión En lo que parece ser Playstation Y Se me ha pido el juego He tenido que reiniciar Pero bueno He salido Donde la alarma otra vez Aquí ha empezado a venir Algo raro tío Mira Mira la puta sombra Vamos rápido Oh 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 Ah vale Guay 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 Tío En serio Dejame en paz Estoy corriendo Y me pega Macho Ah vale Me he librado Me he librado Me he librado Vamos rapidito Rapidito Vamos Buen día Vale Hemos llegado a un sitio Ah Esto es el laboratorio ¿No? Esto es el laboratorio Ah mira Esto es lo que veía yo Ah mira Mira Tenía que grabarlo Vale Pero aquí la cosa No va a acabar Tan fácilmente Vale Escucha unos golpes Que yo creo Son mis pisadas Joder Tú Me cago en la leche Mira Una pila Tío Se oye el mazo De cosas rayantes Y me estoy cagando A la puta Vale Cierra la válvula De posición de fluido De soporte vital ¿Y cómo hago eso? O sea El billy Es este Menda ¿No? Por lo que veo Joder Está todo Está todo Hecho polvo Vale Pues A ver Vamos a subir por aquí Y vamos a ir rápido Por si las moscas Es que yo no me fío Una mierda Otra pila Aquí no hay nada Joder la puta cámara Tío Cuando me hace eso Es que me Me jode Eh Hay un tío ahí Chaval A ver No Esto es un tío Está viendo ahí La mierda Ah Vale No Desactiva La válvula De Depresión De no sé Qué ha dicho No No De no sé Qué vital O algo así Vale Aquí no parece Que haya nada Tío Y como no tengo Que ir aquí Joder En serio Nos mola Tío Más pasillos De estos Joder Cago La puta Oh Esto es Muy Grande Vamos a ir despacito Que no hay prisa Vale A ver Esto va a ser ya el fin del juego Creo chavales Así que bueno Por fin una puta serie terminada No me lo puedo creer Bueno y si terminamos Esto Ah vale Mira Documentos O no Notas Que es Que es Que es Que es Jodido La máquina De La cámara de alimentación La molécula Recuerdo Vago Del artículo De Mantel Javier Probablemente Borracho Pero Billy Es el centro De todo Debo encontrarlo Matarlo Acabar con esto Vale Vale Pues ya hemos cogido la nota Y Y ahora ¿Qué? No me habrán hecho venir aquí A por una puta nota Vamos No tiene crédito esto No tiene Lógica Pues va a ser que si Va a ser que si Oh Guay Vámonos Ahí De puta madre Cojones Que mierda Ha sido eso Tío Vale ¿Y ahora? Vale Pues se supone Que ya Le hemos matado ¿No? Eh Que viene 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 Tío Que viene Una polla Una polla Le he matado Una polla Corre Pero corre Cabronazo Corre 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 Ahora se supone Que si Le tendré Que hacer Algo Ahí Tío No 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 Han cerrado Puertas Han cerrado Puertas Ah Por ahí Arriba Es verdad Por ahí Arriba Vámonos ¿Dónde? 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 Oh Me cago La leche Tío Vale Una puerta Hostia Vámonos 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 Uy No te sigo Hijo de puta Tío Sube Sube Escalera Sube Escalera Me cago La puta Déjame en paz Cabron Que no te he hecho nada Bueno sí Te he quitado Las fuentes de vitalidad Pero Corre Corre cabrón Vale Me he matado Hala Que dice Me he matado Tío Pensaba tenía que saltar ahí Hostia Su puta Ah vale Mira Me he quedado aquí Vale Pero es que ahora 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 he saltado bien Coño Vale Vale Pues ahora Hijo de puta Corre por tu vida Corre Cabrón Vamos a seguir corriendo Y Documentos Nota A ver A continuación Se adjunta El formulario De autorización Para proceder Del paciente William Hop Que participa En el programa Psiquiátrica Benéfica De Murkoff En el hospital En Montomasiv En Colorado EEU Este es el formulario Estándar Y se han señalado Todas las líneas Revelantes Al parecer Billy no está Al tanto Del ataque Cardíaco Guiado Para Joder Parece que Parece que tengo lag Al leer Que ha sufrido Su mar Recientemente Se ha sometido Al experimento Creyendo Infundadamente Que su madre Recibirá Joder Estoy mal He yo He hoy Para leer Una remuneración Económica Y su iglesia Una contribución Benéfica Tras leer Los informes Oníricos Del muchacho Bernie considera Que posee Un enorme potencial Terapéutico Ok Y ahora ¿Qué? Ahora ¿Qué tengo Que hacer? Me cago Vale Desactivo Sistema Seguridad Cápsula De Billy Joder En serio Cada mierda Que haga Va a ser Una movida Distinta Con sonidos Raros Vale Pues Ahora A bajar Otra vez Todas las escaleras En serio Me lo están diciendo Vale Sí Tengo que entrar ahí Otra vez Y ahora A ver A ver Que me espera Se me ha abierto A misma puerta Ah no Espérate Ah no Vale vale Joder Aquí Aquí otra vez Todo oscuro Me cago Me cago en su puta madre Tío Vuelve Vuelve Otra vez Me cago Oh Hostias Me cago en la leche Vaya Hostia Me he dado Pero así te lo digo Y ahora ¿Dónde huevos tengo que ir? Vamos para acá Me cago en la leche Que Qué hostión O sea Pero qué hostión Me he pegado Vale Me está persiguiendo Otra vez el cabrón Vamos a saltar Por aquí No puedo No puedo No puedo Joder Tampoco Otra vez Tío ¿A dónde coño Tengo que ir? Macho Otra vez ¿Otra vez Para acá? Joder La hostia puta No sé Lo que sé Es que me está persiguiendo Otra vez Tío A ver Macho A ver Tienes un poco Hasta las bolas Ya Sé que perseguir Me está persiguiendo Otra vez No Aquí no hay nada Aquí no hay nada Me cago en la puta Ah Jajaja 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 ¿Dónde está tío? ¿Dónde hay que ir? Me está pegando Me está pegando Jajaja ¿Dónde huevos hay que ir colega? ¿Me lo están diciendo en serio? Vamos coño Pabila que nos pilla ¿Dónde? 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 Me cago en su puta madre En serio tío ¿Dónde tengo que ir chaval? Aquí no me deja Que me mata Me mata al final Al final me va a matar ¿Qué cojones tío? ¿Dónde tengo que ir? ¿Otra vez para acá? A ver No queda otra No queda otra Que ir por aquí otra vez Vale Me da que todo subir otra vez Porque como me he caído O nada Tú sube Tú sube Tú tienes una buena caminata Por delante Joder Qué tenso Se está poniendo El puto juego Salta otra vez Salta ¡Wow! Y salto mal En serio Me lo dicen ¡Joder! Pues yo no sé Cuánto quedará Pero no sé Si dejarlo aquí ¡Hostia! Macho Vale Ahora no sé dónde estoy No sé si Si ya puedo desactivar La mierda esa Vale Vuelve otra vez Vuelve otra vez Vuelve otra vez Hijo de puta tío ¿Dónde tengo que ir? Macho ¿En serio? Aquí no hay ningún ordenador Para hacer nada Aquí tampoco ¿Qué cojones? ¡Ah! ¡Hostia puta! ¡Qué fail! ¡Hala! ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Déjame pa... ¡Oh! Me está dando golpes tío Me está dando golpes ¡No grabe! ¡No grabe! ¡Me cago la puta! ¡Uh! Que me mata tío Que me mata Me está haciendo algo ahí Me está Pasó un fantasma Está muy cuadrado ¿No? Parece ser Joder, justamente Se me ha cortado ahí En la hostia Se ha pegado una hostia Al suelo Bueno, parece que ya me le he cargado Al fantasma ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué tengo que hacer? ¡Oh! ¡Mirad! Bueno, encima va cojeando ahora Almenda No te jode Mira qué Qué pedazo de matanza Le he hecho al tío Joder, ahora Tengo que irme cojeando Tómate los cojones ¡Uuuh! Hasta que se cae el tío Hasta que no puede más ¡Vamos coño! ¡Tira pa'lante! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Chavalote! Todo puede ¡Vámonos! ¡Vamos un poco! ¡Uy! ¡Que se cae! Bueno, esto ya suena a final ¿Eh? Esto ya suena a final Hay muchas cinemáticas ¡Vámonos! ¡Joder! ¡Qué rabia! ¡Qué lento va, tío! ¡Qué lento va! ¿Cojones? ¡Vamos, hombre! ¡Tú puedes! Joder ¡El tío se cae ya! ¡Oh! ¡Qué cojones! ¡No! ¡Oh! ¡Wow! ¡Twüyor! ¡Que cojones! ¡No! ¡A JR! ¡No! ¡No! ¡Aléguche! ¡Aaah! Castigado, ha ganado un trofeo ¿Qué dices? ¿Ha terminado ya? ¡Hala! ¿Qué cojones? Increíble Increíble, no me esperaba este final para nada Para nada ¡Qué bueno! Bueno, chavales, pues no sé qué decir Ha sido un final un poco soso Por decirlo de alguna manera Bueno, habrá que jugar al Wister Blower Para enterarse un poquito de lo que es la movida, ¿no? Creo yo Sí, yo creo que será eso Pero bueno, el final es que ha sido No me he enterado de nada, de verdad Es que no sé por qué Unos militares El viejo ese ¿Qué cosa más rara, tío? Bueno, lo importante es que ya hemos terminado una serie Hemos terminado, yo creo, uno de los juegos más jodidos Y más así en plan mental, psíquico, jodido, hijoputa Que no sé ni lo que acabo de decir Pero bueno Nada, chavales Espero que os haya gustado la puta serie Y nada Intentaré conseguir así más juegos de miedo Para hacerlo Porque me los han pedido y tal Y nada Ya dije como Que en Facebook Los que me estén viendo de la comunidad de YouTube Que gracias a todos por haberme seguido en este capítulo Y nada Nos vemos en los próximos vídeos venideros De los buenos Y ya está, ¿no? Así que nada, chavales Gracias por ver el vídeo Y nos vemos en el próximo Hasta luego